¿Qué es la obra de un loco? Y viene de arriba hacia abajo, viene la entrada de camiones desde arriba y a través de 5 montacargas sale a todo lo que es la producción, porque este es un mercado con ciertas tendencias, que tiene producción, elaboración en situ, parte, por supuesto que parte no, y venta al público en forma inmediata. Esa elaboración hace que nuestra propuesta se diferencie de lo demás. En el plano personal debo decir que siento una inmensa felicidad, porque esto es una demostración del progreso permanente que tiene nuestra ciudad de Neuquén, generando atractivos y en estas circunstancias convocando al capital de la mano de un empresario que tiene una raza de empresarios. La verdad, lo escuchaba a don Alfredo y haciendo mención a su esposa Gloria y a su familia, creo que empresarios como don Alfredo son los que necesita la Argentina. Como decía Peche, hoy es un día de alegría y tenemos que tomarnos el tiempo para festejar las alegrías. Los argentinos creo que nos merecemos, después de las vicisitudes que hemos atravesado a lo largo de la historia. Nos encontramos con personas con templo, con espíritu, con coraje, y entre esas personas está Alfredo Cotto, está su señora, sus hijos, que no aflojaron. Como tantos millones de argentinos que no aflojaron en los momentos difíciles. Y yo quiero remontarme a los momentos difíciles también de los pioneros. En 1904 se fundaba Neuquén con la presencia de Joaquín B. González y en esa presencia ese ministro del Interior y brillante escritor decía que esta región estaba llamada a ser una región importante. Neuquén, muy bien dicho, aguas correntosas, aguas impetuosas. Limay quiere decir transparencia. Estaba llamada Neuquén a esta historia de grandeza. En aquel momento eran 800 habitantes. Hoy Neuquén tiene como ciudad casi 270.000 y prontito 300.000 habitantes porque se radican 20 familias por día. Gracias.